Hemos mencionado ante la proximidad de la festividad de San Juan, la Alcaldía del Alto anuncia multa de mil bolivianos para quienes enciendan fogatas y vendan madera y fuegos artificiales. Cuando estamos a algo más de una semana de la fiesta de San Juan, desde la Alcaldía de la Ciudad del Alto ya envían mensajes de concienciación para no encender fogatas durante el 23 y 24 de junio. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer cumplir estas dos normativas donde sanciona a todos los infractores como ser el encendido de la fogata, a los que venden leña y a los que venden juegos pirotécnicos. El secretario municipal de gestión de riesgos apeló a la conciencia ciudadana para cuidar el medio ambiente. Por eso pido a la población no, digamos, comprar leña, no comprar juegos pirotécnicos, ¿no? Eso es lo que contamina y estamos, digamos, destrozando nuestra madre naturaleza, ¿no? Además recordó que quienes infrinjan las normas serán sancionados económicamente. Va a ser la sanción correspondiente de mil bolivianos a estos infractores que justamente lo realicen esos días, el 23 y el 20.